Hola chicos. Bienvenido a mi canal Newsaround. Hoy llegué a mis queridos seguidores con noticias importantes sobre las bellas actrices Hande Ercel y Keram Bursin, quienes se conocieron en la serie de televisión Senkalkapmi comenzaron a enamorarse en vacaciones. Cuando Hande terminó su gran amor, borró a Keram de su cuenta de Instagram. A pesar de estos malos eventos, Keram nunca se enojó con Hande y continuó amándola en el futuro. Keram dijo en su entrevista que no se ofendieron, todo estuvo muy bien entre ellos y todavía están en contacto. A pesar de su separación, su encuentro todavía nos confundió. No podían verse mucho debido al doble set. Por eso se separaron. Keram no puede soportar estar sin Hande. Había pruebas de que se habían reconciliado en los últimos días. Ahora es el momento para el tema de mi vídeo, para todos los detalles no dejes de ver mi vídeo hasta el final y si te gusta, no olvides suscribirte a mi canal y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y disfruta viendo. En los últimos días, el sobrino de Hande, Keram, ha anunciado su amor por todos. Dado que Hande pasa mucho tiempo con su hermana, Mavi sabe todo sobre su tía. Hande dijo que ama a Keram. Supuestamente, Mavi dijo Keram mientras caminaba afuera. Muchas gracias por ver mi vídeo. Te quiero muchísimo. Es un honor tenerte en mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.